¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Voces que Hacen Eco. Hoy nos acompaña el majestuoso río Paraná. Vamos a conocer en esta edición la historia de un intérprete entrerriano. Él es de la ciudad de Aranguren, pero hace mucho tiempo que ya está radicado aquí en la ciudad de Paraná. Conocemos la historia de Gustavo Reynoso. Desde muy pequeño comenzó a explorar los caminos de la música en Aranguren, su pueblo natal. Hace 11 años está radicado en Paraná. Ha transitado diversos escenarios. Hoy nos acompaña Gustavo Reynoso. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Reynoso, soy músico de acá de la provincia de Entre Ríos y bueno, agradecido por la convocatoria de formar parte de este ciclo. Desde muy niño empiezo con la música, es una compañía a lo largo de mi vida y bueno, desde mi pueblito ahí, Aranguren, empecé a estudiar, a capacitarme después vine a la ciudad de Paraná, hace 11 años que estoy viviendo acá y bueno, he podido transitar muchos escenarios a lo largo del país y en otros países también y bueno, actualmente estoy al frente de una propuesta artística desde el año 2013 ya, la cual lleva mi nombre y bueno, esperando que pase un poco toda esta etapa para empezar a presentar mi nuevo disco mi disco Huellas Mansas y bueno, agradecido siempre y contento de poder tener este oficio que me acompaña y me lleva a todos lados lo que les estaba dejando es un tanquito montielero que se llama Dentro del Partillo, dedicado a Fermín Íbalos un personaje de la zona rural, ahí de la ruta que va de Nuevo Llá a Victoria por la zona de Montoya y bueno, me pertenece y bueno, les voy a dejar ahora un chamé de Don Tarragorros titulado Después Lea de Pargata ¡Gracias! 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 Para seguir conociendo la historia de Gustavo Reynoso en este caso, Gustavo Reynoso Trío nos trae una canción de su autoría en estas hermosas costas de Puerto Sánchez escuchamos Luz de Izaco ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora conocemos a Jorge Barreto quien desde muy joven abandonó su ciudad natal aquí en la provincia de Entre Ríos se fue a Buenos Aires allí comenzó a aprender los primeros acordes de su acordeón quien lo ha acompañado durante toda su vida conocemos su historia Soy Jorge Barreto soy el director de Los Campasitos y bueno, somos gualeguay Entre Ríos acá estamos ubicados justamente en la casa del amigo Mario Saavedra que es integrante conjunto también ya de muchos años en muchas transitorias, ¿no es cierto? y transitando camino y escenario de la música litoral 26 años hace que se formó este conjunto más o menos y hoy estoy con tantos artistas que han pasado tantos músicos y conocidos cuando te nombro como uno el Lugo Mena el Rata como quien decimos acá en Gualeguay y bueno, y muchos más y sí, hoy gracias a Dios he acompañado por mis hijos por mis tres hijos te digo, no sé, por ahí muchos no me creen pero yo a los 19 años por primera vez agarré un acordeón me fui a Buenos Aires del campo y bueno, ahí empecé a a meterle ganas como quien dice y tuve la oportunidad de comprar un acordeón y ahí empecé a andar recorriendo vivía en hoteles en Buenos Aires me echaban de los hoteles con el acordeón y bueno, ahí empezaba a practicar mi primera nota Bueno, primeramente éramos los hermanos Barreto, porque yo trabajo con Toño y Hermano y luego llegó Mario Salvedo al conjunto y él trajo el nombre de los camasitos y bueno, y eligió mi nombre que era Jorge Barreto y Jorge Barreto es su camasito se le puso el grupo cuando empezaba con Mario que hace 26 años, como te digo mi hijo Ángel que estaba tocando el acordeón no era nacido nació cuando nosotros andábamos en una gira artística con Mario, con el conjunto nací a mi hijo hoy También un tema de un nostalgia en el antorreano que escribió Mario la letra de Mario Domingo allá por no sé, ni me acuerdo ya el año y dice Mario un nostalgia en el antorreano se va a llamar le puse esto y vos ponele algo arrimale algo de música y bueno, uno qué sé yo como sale bueno, escuché la letra y le digo Mario a ver te parece esto y bueno, sí, está bien así que lo largamos de camino también a lo escenario al tema y pegó llegó mucho este tema también y es bailable aparte de un tema bailable que cuando uno lo tocamos un escenario nosotros la gente seguida el tema te invita a salir a bailar por ahí por la fuerza que le ponemos nosotros las ganas que le ponemos nosotros que le ponemos en la calle de los que nos vamos a dar a la fuerza que nos va a dar En estos sencillos versos quiero nombrar a mis pagos Y créanme no es halago lo que les quiero contar Yo salí de este lugar de la costa del pavor Y poniendo el corazón en las palabras querido Aunque pasen muchos años yo seguiré siendo el mismo Recuerdo a esa muchachada de los veinte años florido La fiesta, nuestra escuelita, los partidos del domingo Después del fútbol abocha con el viejito camino Cuántos recuerdos conmigo a pesar de tantos años Y aunque le parezca extraño lo digo con emoción Es que hay en mi corazón nostalgia de un entrerriano ¡Qué plop de un sapucay, cambacito! Para finalizar vamos a conocer la historia de Lidia Moreira Ella es una entrerriana como tantas otras Que tienen que a diario sufrir las consecuencias De este modelo de fumigación que tenemos en la provincia de Entre Ríos Aquí también queremos hacer referencia A lo que le pasa a nuestros protagonistas En el campo profundo de la provincia de Entre Ríos Muchas gracias por habernos acompañado Lidia Rosana Moreira Yo vivo en el sexto distrito, departamento, gualeguay A los dieciocho años vine acá Me hice de pareja, tuve tres hijos, los cría acá Uno ahora vive en La Plata, la otra vive en Córdoba Y el otro chico vivía acá conmigo Pero ahora ya se fue a alquilar y se fue de casa Sí, tengo algunas ovejas, gallinas, dos chanchos Y una vaca que en este momento no la tengo en este momento Pero ya la voy a traer Y de eso vivo ¿Quién es Lidia Moreira? ¿Por qué está reclamando Lidia Moreira? ¿Qué le han hecho a Lidia Moreira en estos últimos tiempos? Lidia Moreira es una mujer que está mal de salud Por la fumigada últimamente Que esto la viene padeciendo desde el 2017 Pero últimamente cada vez son más seguidas las fumigaciones En el 2017 empezó, después en el 2018 En el 2019 En el 2020 creo que una estrella fumigada Bueno, ahí Lidia nos cuenta que desde el 2017 A esta parte ha sido víctima Ella y su familia de las reiteradas fumigaciones Que tienen que ver con agrotóxicos Recordemos que este modelo que está instalado Desde la década del 90 en la República Argentina Y en toda Latinoamérica De una manera u otra está alterando la salud De estas pequeñas comunidades Hoy Lidia Moreira nos puede contar su testimonio Nosotros más que nada teníamos una comunicación Siempremente telefónica Y por razones de pandemia, de COVID No poder trasladarnos de un lugar al otro No conocíamos su lugar Vemos acá donde está instalada su casa Y como en todos sus alrededores Están sembrados los campos Donde se fumigan Y que esas fumigaciones O las deriva a través del viento O del agua Llegan directamente a la casa de Lidia Y es allí que no solamente ha afectado su salud Sino también la de sus animales Y también los de los árboles Como iremos a estar mostrando en algún momento Que se han venido secando Yo fui notificada ahora en la última fumigación Vino la ingeniera Con el dueño de la máquina Y me informan que van a hacer la aplicación Les dije que no, que ese día no Que estaba muy ventoso Y que me mostraron la receta Con la que ellos fumigaban Donde me muestran una receta Que supuestamente después me dicen Que estaba vencida Bueno, ese día no fumigaron Porque les dije Mirá el viento, está muy fuerte Así que no, no, no fumigaron Al otro día volvieron Volvió el señor solamente El dueño de la máquina Y me dice Bueno, dentro de una hora Yo te hago la aplicación Listo Digo, bueno, está muy bien Pasó una hora, dos, tres Él no venía Yo me voy a caminar Y viene la máquina Tal vez no me registró Que yo venía caminando Y ahí me salpicó con veneno Por lo cual sufrí alergia Y vómito Lo que es lo de siempre Flojeran las piernas Y el pecho que se me cerraba Así que después fui atendida Por mi doctora Donde cual me inyectó Y hasta el día de hoy Sigo todavía con problemas Reponiéndome Cada tres meses Más o menos La fumigada Pero cuando no es de un lado Es del otro Así que imagínate Son bastante seguidas para mí No es que es cada tres meses Es antes Porque me fumigan del norte Y después me fumigan del este Distinto del señor El señor Mayoco del norte Domingo Mayoco El intendente de Vitoria Y del lado del este El señor Carlos Flores Pero mi vida está acá En el campo Yo en la ciudad No sé No me sentiría cómoda Yo en reiteradas oportunidades He tenido que comprar Muz, gallinas nuevamente Porque se van muriendo Mueren, mueren Y también con los chanchos Que malparen Así que no Es todo a raíz de los venenos Y bueno Pero Vamos a seguir adelante Qué sé yo Nosotros como foro ambiental Como ciudadanos Como vecinos Tenemos la empatía De venir a A estar con Lidia Mostrar La realidad De lo que ella está pasando Y solidarizarnos No solamente con el cuerpo Sino con el alma también Así que Los que tengan que tomar cartas En el asunto Que no se demoren Porque Lidia Necesita una Una medida urgente De parte de la justicia De parte de la producción Se necesita una Una medida Justa Tiene que haber acá Justicia Y bueno Que no se fumigue más Por eso Lidia Nosotros decimos Basta de agrotóxico Si basta de fumigar Paren de fumigar Paren de fumigar Lidia ¿Querés agregar algo más? Sí Que el día De la última fumigación Me acerqué a la comisaría Y fui muy maltratada Por el Comisario De la comisaría Número 17 Del 6º distrito El señor Garcilaso Que terminó Diciéndome Que No la puede atender Señor A usted A que viene acá Y pegó a la media vuelta Y se retiró